Y bueno pues ya estamos aquí con Alfredo Caballero, primero que nada pues agradecerte porque siempre nos brindas un poco de tu tiempo, sabemos que tus entrenamientos son muy estrictos y aún así siempre te tomas la amabilidad de atendernos, ¿no? Y pues también agradecerte por prestarnos tu espacio y hacer un video aquí con Rey David Cicazo, que precisamente es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo viste el acercamiento que tuviste con Rey David? ¿Qué expectativas tienes de este peleador? Fíjate, pues gracias por la entrevista, pues estamos a la orden, ya sabes, aquí son bienvenidos todos, pues fíjate que la primera impresión, la primera que tuvimos fue un encuentro que tuvimos hace unos meses y pues me ganó, ¿no? Y por más que nada te dicen, si no puedes contra mí, a tu enemigo, únete. No, pues me gusta mucho, es un chaval muy talentoso, es campeón mundial súper juvenil pluma, de hecho él es un peso más chico, imagínate qué tan fuerte estás y es un peso súper gallo que ahorita pues yo estoy viendo que tal vez es de hasta gallo, ¿no? En esta altura que él tiene. Yo le veo muchas posibilidades de ser campeón del mundo, está muy joven y tiene una trayectoria demasiado rápida, la verdad que es un buen prospecto, la verdad. Excelente, y bueno, pues ya sabemos de sus cualidades, pues te tocó enfrentarlo a él, ¿tú cómo la ves con tu estilo? ¿Le vas a ayudar a seguirlo, a mantenerlo, vas a cambiar un poquito de tu estilo o qué vas a trabajar con él? Pues fíjate que, pues todo es paso a paso, ¿no? Ahorita tenemos un tiempo corto porque ya él pelea el 4 de julio, él vino a calar aquí con nosotros, vino a estar aquí y ver cómo estaba Hermosillo, Sonora también, ¿no? El calor y todo. Entonces, en lo que ahorita vamos a, estamos trabajando, más que nada es un poquito, ¿cómo se dice? De sparring, ¿no? O sea, que él venga y dale con otros, con diferentes tipos de muchachos y luego ya veremos si hay un cambio, ¿no? Y nosotros vamos a esperar aquí en Hermosillo, ojalá que se pueda, él esté estudiando, ojalá que pueda mantener algún tipo de cambio para acá y aquí, pues, empezar a trabajar con Hermosillo. Excelente. ¿Cómo ves el entrenamiento con Alfredo? ¿Es estricto? ¿Está duro? ¿Cómo lo ves? Pues es muy estricto porque aquí el profesor es muy disciplinado, los muchachos también son disciplinados y, pues, es el trabajo lo que nos mantiene arriba del dream, porque un segundo arriba del dream se puede gastar la vida. Y eso creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Los que estamos en el ambiente. Me agrada mucho, gracias, profesor, por abrirme las puertas aquí del gimnasio, por estar aquí con nosotros, como esperamos parte del equipo y como esperamos familia ya. Excelente. Y bueno, para terminar, ¿qué necesita un boxeador para vestuario que estamos? O cualquier boxeador que pueda hablar, puede venir, ¿o qué es lo que ocupa? Bueno, simplemente a mí me gusta los boxeadores, así como ves, disciplinados. Boxeadores que tengan las ganas de que tengan un sueño, porque a mí también me gusta tener sueño, entonces, ir junto con él, de la mano con él es un sueño y buscarlo, que es ser campeón del mundo. Y también, o sea, me gustan mucho los niños, que trabajan los niños, tenemos bastantes horarios. Ahorita, por lo que estamos pasando por la pandemia, estamos un poco parados, pero, pero ya cuando pasemos todo esto, primeramente de hoy, seguimos trabajando, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a ti, campeón. Y bueno, pues no olviden seguirnos en la voz de Titico 808.1, en la página 12 rounds, en la página de Kaizenbox. ¡Gracias!